Hola a todos, mi nombre es Fernando Avitia y hoy les traigo la buena noticia de que WordPress 5.5.1 ya es una versión estable ya hice mis actualizaciones y no dio ningún no dio ningún error en todas las páginas que tengo al parecer no no me dio ningún error ya sea que haya usado plantillas de Génesis plantillas de StoreFrom GeneratePress o que haya tenido plugin de constructores como Elementor Divi y otros más también en WooCommerce no me afectó en nada, todo salió a la perfección no hubo ningún problema así que ya les recomiendo que que hagan sus actualizaciones y si no, WordPress automáticamente se está se está actualizando de todos los sitios que chequé actualicé por lo menos por lo menos siete u ocho sitios fueron los que actualicé manualmente y otros cuatro o cinco se actualizaron solos y bueno y bueno qué es lo que qué novedades tiene una novedad que en lo particular me me agradó bastante fue que fue que en el constructor perdón en el en Gutenberg hay nuevas hay nuevas herramientas hay nuevas herramientas que nos va a facilitar muchísimo la la vida por ejemplo este no lo he actualizado entonces vamos a ir a uno que ya lo actualicé y ahora tenemos si le damos aquí nos aparecen los bloques normales pero nos aparecen los patrones todos los patrones ya ya están predefinidos muchas cosas por ejemplo si quiero agregar un giro ya aparece por ejemplo si yo quiero agregar vamos a patrones si yo quiero agregar los dos botones se fijan que fácil es de manejar casi como si fuera Elementor aunque todavía no tiene no llega a Elementor pero si si se pueden hacer muchas muchas muchos cambios muy buenos utilizando Gutenberg incluso tengo un tengo un un tutorial para hacer una landing page y una página corporativa utilizando solo Elementor perdón solo este Gutenberg y con la plantilla y se ve bastante bien la página no tiene mucho que pedirle a Elementor entonces como pueden ver pues aquí podemos agregar dos columnas y se fijan que fácil es esto esto es de lo que más lo que más me agrado del nuevo del nuevo Wordpress 5.51 testimoniales si veas esto esta super bien si los recomiendo y ahora vea en escritorio en tableta o en móvil te fijas que fácil es trabajar con este y bueno otra de las cosas que vi es la carga la carga de las imágenes si me di cuenta que si me di cuenta que a pesar de que tengo unos plugins como el WP Rocket en unos y en otros tengo el Auto Optimize que difieren la carga de las imágenes pesadas pero si me di cuenta que ahorita se tarda se esta tardando un poquito mas en cargar las imágenes pesadas pero me di cuenta que las imágenes chicas y el texto lo esta cargando rapidísimo para una muestra pues vamos a este sitio donde tiene un slider que es muy pesado vamos a eliminar las cookies vemos que carga ya esta cargando todo esto y ahorita ya cargo esto de aquí de arriba pero si vemos ya la carga mas rápida la que carga la pagina te fijas y esto es super interesante porque si nos va nos va a servir mucho para mejorar el funcionamiento y el rendimiento de nuestras paginas y bueno de todos modos hagan sus backups antes de hacer la la nueva instalación de Wordpress bueno aquí hay algo que que también no lo vi no se si a ustedes les vaya a pasar pero aquí dice que puedes activar los plugins tu puedes decidir si los plugins quieres que se actualicen automáticamente o que sea de forma manual pero esto no por lo menos en en mis sitios no sale eso si con ustedes sale díganme y espero sus comentarios lean la documentación ahí está todo toda la documentación aquí compro todos estos videos nos explican los bloques que la verdad ha sido un avance increíble valió la pena estos días de espera que tuvimos para hacer el cambio al 5.51 porque si viene mucho más mejorado que los anteriores mi nombre es Fernando Vitea y me despido de todos ustedes y espero sus comentarios bye